Ahora vamos a analizar propiedades que pueden cumplir las operaciones binarias. Una de las más comunes con las que vamos a toparnos es que la operación sea asociativa. Entonces supongamos que tenemos una operación binaria, es decir, esto es una función. Entonces decimos que esta operación es asociativa. Si y solo si, cuando yo tomo cualesquiera tres elementos del conjunto X, nosotros tenemos que X operado con el resultado de operar Y con Z, es lo mismo que operar X con Y y ese resultado operarlo con Z. Vean como debido a que la operación está definida únicamente entre dos elementos, siempre es solo posible calcularla entre dos elementos a la vez. Pero al calcular Y operado con Z, esto me da un elemento de X, así que ese se puede operar con otro elemento distinto. Y lo que me dice acá es que no importa como yo agrupe estos elementos a la hora de operarlos, siempre voy a obtener el mismo resultado. Un ejemplo sencillo de la asociatividad puede ser, por ejemplo, la suma usual definida en los enteros. Como ustedes saben, la suma de dos enteros sigue siendo otro entero y además cumplimos con la asociatividad, ¿verdad? Cuando ustedes suman tres enteros, nosotros vamos a tener siempre esta igualdad y entonces sabemos que la suma es asociativa. Veamos un ejemplo más con un dominio mucho más complicado, por ejemplo, definamos esta suma encerrada dentro de un círculo entre elementos de R2, esos son pares de reales, y aquí pongamos tal que a la hora de operar nosotros tendríamos un par operado con otro par y entonces acá tendríamos A más C, B más D, esa es la definición de la operación que nosotros estamos o vamos a trabajar y entonces vamos a probar y entonces vamos a demostrar que esta es asociativa. Entonces, para probar que esta asociativa, lo que yo debo probar, aprobar para todos tres elementos que voy a poner X, Y y Z en R2, X operado con Y operado Z, va a ser igual a X operado Y y esto operado con Z y aquí nosotros vamos a tener que esto es equivalente a lo siguiente, primero vamos a darle la forma que necesitamos para poder describir correctamente la solución, entonces para describir correctamente esto, yo necesito escribir X de alguna forma entonces X aquí va a ser A, B, Y va a ser C, D y Z va a ser E, F entonces así ya están particularizados de la forma que yo necesito para poder aplicar la operación y entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar mi identidad del lado izquierdo, perdón y entonces acá tendríamos A, B operado y aquí tendríamos C, D operado E, F como ustedes saben, primero se operaría lo que está dentro del paréntesis así que esto se convierte en A, B operado, cuando nosotros aplicamos la definición de la operación a este par nosotros sabemos que esto sería C más E, D más F porque si ustedes observan la definición de la operación dice primera componente del primer par más primera componente del segundo par en este caso sería C más E, luego segunda componente del primer par más segunda componente del segundo par esto sería D más F y entonces ahora si nosotros aplicamos la definición de nuevo sería primera componente con primera componente o sea que aquí tendría A más C más E y luego tendría B más D más F afortunadamente esta suma ya es de reales y nosotros sabemos que esta suma de reales es asociativa así que yo podría escribir esto como A más C, B más D operado con E, F y entonces observen cómo sería esto más esto y esto más esto y eso se puede escribir a su vez como A, B operado con C, D y eso operado con E, F y esto se convertiría en la parte derecha de la identidad de la asociatividad que es la que quería probar por lo tanto aquí tenemos que M esta suma circulada es asociativa y eso es lo que nos dañecer 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 Gracias por ver el video.